Hola que tal amigos de Universo Deportivo, sean todos bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo desde la unidad deportiva Francisco de Montejo, donde el equipo del Club Hormigas Mérida, quienes son los locales en esta duela espectacular, van a enfrentar en esta jornada 3 del torneo de copa de la octava edición del circuito yucateco de baloncesto en su torneo de copa al equipo de los búfalos de Mibalticul en un partido esperado, en un partido importante entre estas dos quintetas, donde pues nada más y nada menos se está disputando el liderato, en este momento, siendo las casi 9 con 30 minutos el líder es el equipo de los búfalos de Mibalticul, pero todo puede cambiar al terminar este partido, así que vamos a presentar a quien me va a estar acompañando, por supuesto en la narración de este partido, Manuelito Braga, bienvenido de nueva cuenta Manuelito a este torneo del SIVA y a Universo Deportivo por supuesto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación otra vez, buenas noches a Universo Deportivo de toda la gente que nos está viendo. Acá vamos a ver un juego muy importante donde se va a estar disputando el primer lugar, vamos a estar viendo jugar a los dos MVP en las canchas, vamos a estar viendo muy juegos importantes, vamos a ver jugadores importantes. Hoy se va a hacer una gran noche, hoy es la noche que vamos a poder ver un poquito de lo que podría hacer una final. Claro, claro, esto es uno de los partidos esperados de esta zona sur del circuito. Saludos a Itanesha García, dice, vamos hormigas, enfermito, pero apoyando a las hormigas. Así que le mandamos besos, abrazos chamoy a Itanesha García que está enfermo, pero con cubrebocas. Besos con cubrebocas porque no queremos que nos contagie Itanesha. Dice, vamos a Búfalo, la gente ya se está, pues ahora sí que conectando el equipo de las súper hormigas. Va a salir con Francisco, el Superman, Rodríguez, Jorge, el Jomi Salcedo, el Príncipe de Nogales. Sale también con Orlando, el Guerrero Medina, con Claudio Pérez, el Kit Pérez y sale también con Carlos, la Perla Ruelas. El otro lado, el equipo de los Búfalos de Mi Balticul, salen con el refuerzo estelar Giovanni Carrillo. Sale también con el chino Manuel Peralta, con el refuerzo regional del Zurdo Centeno, Sergio del Zurdo Centeno. Sale también con Isaac Polanco, este buen jugador, y con Manuelito May. Son los jugadores, dice, salud desde el Denver, Colorado. Saludos a Lupe Alonso Alonso, Búfalos con todo. Bueno, ya todo listo. Este es el partido, Manuelito, esperado. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla el partido. Estará Román Pedraza como árbitro y también el árbitro del amor, David Villajuana. Así que, bueno, pues, todo listo. David Arce, muchos saludos, Universo Deportivo. Gracias por transmitir. Muchas gracias a ustedes. Ahí está el equipo de hormigas. Miren las hormigas. Pueden empezar las hormigas. Entra la canasta de Orlando Medina. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Manuelito? Empezando las hormigas con todo. Así es, señores. Es una defensa muy fuerte que estamos viendo jugando personal en las hormigas en día de hoy, señores. Así que vamos a empezar con ese movimiento de balón, cruzando la primera de la cancha, yendo a refuerzos. Pero, señores, tengo que estar muy pendientes de esas jugadas donde podemos perder balón como en esos momentos. Así es. Tendrá que trabajar fuerte el equipo de Búfalos, dirigidos, por supuesto, por Delmar Mendoza, también asistido por el coach Víctor Chuk y por Marco Cetina. Del otro lado, pues, el equipo hormigas con la coach Marisol Rosel Ramírez. Tiene también a Sergio Pereira. Cuidado con Ruelas. Entra el triple de Carlitos, la perla Ruelas. Señoras y señores, se estrena Carlitos 5 por 0 las hormigas en 9 minutos con 10 que nos restan de este primer cuarto arrancando a las hormigas con todo. Ahí está Carrillo. Vamos a ver a Carrillo. Carrillo que va para el Chino Peralta. El orgullo de Tikula. El tiro de Chino. Entra, entra entonces la canasta de Manuel Peralta. Este jugador que le mete con todo al gym, Manuelito, y que va a tener mucha chamba el día de hoy. Exacto. Estamos viendo una defensa muy fuerte de los dos equipos. Estamos viendo que es un equipo difícil. No son cualquiera de jugadores. Pero vean eso. Están peñando los rebotes. El zurdo. Sergio Centeno, gran jugador. Exjugador de Siba 2 con cuervos de Muna. El originario de Muna y Rey. Y este tiene tres, pero nada. Claro. Ahí está. Intercepta Isaac Polanco. Agarren al venezolano Polanco. Miren cómo giro de 360 grados de Polanco. Espectacular sobre la humanidad de Jorge Salcedo. Consigue falta Isaac Polanco. Lo decías, Manuelito. No tiene mañana el equipo de Búfalos. Tienen que estar concentrados. Tienen que defender con todo. También a la hora del ataque tienen que ser efectivos. De efectividad casi del 100% tiene que buscar el equipo de los Búfalos. Vamos a ver entonces a Isaac Polanco. Entra la canasta de Polanco. Este jugador Isaac Polanco que ya reside allá en Tikul. Así que bueno, 5 por 3. Y eso es bueno para los jugadores que estén ahí entrenando con los jugadores locales. Bueno, ya la cosa. En 8 minutos con 23 que nos quedan de este primer cuarto. El marcador 5 por 4. ¡Orlando! ¡No! ¡Entra el triple de Orlando Medina! Señoras y señores, el guerrero. El guerrero y lo tenemos a Orlando Medina tirando ese dardo envenenado que cómo duele, cómo duele, cómo duele esas canastas que tira estos francotiradores. Manuelito, cómo duelen, cómo arden. Pero que para cuando es de tu equipo, son canastas importantes. Son canastas que te dan alientos de vida realmente. O sea, es importante mencionar que el juego, ese juego va a ser muy rápido, que la gente no se puede estar perdiendo. Es un juego que necesitamos estar muy concentrados. Señores, estábamos hace un minuto, hace segundos, 5 a 4. Y ahorita estamos 8 a 4. Qué rápido va subiendo ese marcador, señores. Y así va a ser el juego. Hoy creo y hoy puedo apostar que se va a llegar a los 100 puntos fácilmente. Lo hizo ya las hormigas. Bueno, en los dos partidos que llevan. En los dos partidos que llevan. Y ya está la gente atrás de nosotros gritando vamos hormigas, vamos hormigas. Ahí está Aquiles López. Saludos Aquiles López. Dice saludos amigos de Universo Deportivo desde el Auditorio Morelos. Donde está jugando Nereo contra Mantarrayas del Silán de Bravo. Con nuestros Nereos vamos por la victoria. Así que saludos a toda la gente del Puerto de Progreso. Esperemos que pues todo, que el básquetbol se imponga también ahí en el Auditorio Morelos. Ahí vamos a ver entonces al equipo de los Búfalos de Mibalticul. Ahí están con Centeno. Manuelito May deja en Isaac Polanco. Se le pega como chicle. Orlando va otra vez para el zurdo. Vamos a ver qué intenta el zurdo. Roba Superman. Superman y la tiene Peralta. Falta entonces sobre Francisco Rodríguez. Oye, por cierto, Manuelito, dos del estado de Chihuahua. Francisco Rodríguez originario de Parral, Chihuahua. Y Giovanni Carrillo originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Así que ahí en Chihuahua está la mata de los basquetbolistas. Béisbolistas, basquetbolistas, ahí está la mata. Vamos a ver Orlando que va para Rodríguez. Rodríguez que deja para el Kit Pérez. Cuidado con Claudio. Entra el triple de Claudio Pérez. Es lo que decíamos señoras y señores. Es que las hormigas no saben esta marabunta. No sabes por dónde te van a atacar. No sabes en qué momento se te tuvieron, Manuelito. Ahí está entonces los Búfalos. Ahí está Centeno. Centeno por poco la tiene Superman Rodríguez. Y 11 por 4. 7 minutos con 36 para que finalice este primer cuarto. Ahí vemos a Superman. Superman se va hacia un costado. La tiene Giovanni Carrillo. Vamos a ver entonces a Carrillo. Esta puede ser para Manolito May. Hay falta de Carlos. ¿Hay falta de Carlos? Dice el árbitro del amor. Parecía por ahí que hacía bien esa defensa pero sancionaron una falta. Vamos a ver al número 23. Tal vez podría haberle llegado por atrás y pegarle. Es cosas que son percepción que no vemos de los árbitros. Claro, claro. Nosotros no estamos tan cerca. Ellos están en la jugada. Ellos están ahí. Y por supuesto ellos tienen la mejor óptica de todo esto. En cualquier momento comenzamos con la transmisión en Ciervos. De Ciervos contra los Jaguares. Y también en cualquier momento empezamos con Lobos. Y por supuesto allá en Osuscap. Lobos de Osuscap contra Venados de Tecash. Arroba la pelota Isaac Polanco. Este puede ser la clave, eh, Manuelito. Este Isaac Polanco va a ser la clave. Vean cómo pelea el Kit Pérez. Y el Kit Pérez va para Salcedo. Uy, se le escapa la pelota a Rodríguez. Y ya otra vez para Salcedo, 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 Salcedo. La tiene Francisco Rodríguez. Ahí está. Falta sobre Rodríguez. Se le escapaba la pelota a Francisco Rodríguez. Bueno, era al Comis Salcedo. Ahí se complicaba un poco, pero el equipo de hormigas y lo que estuvimos viendo también, Manuel, hace un instante en el ataque que hacía el equipo de Tikul, que las hormigas van a ponerse feroces en la defensa, eh. No habíamos visto que las hormigas se empleen a fondo y en este partido va a ser. Es el partido de la jornada. Saludos a Javier Moguel desde Vancouver. Vamos, Giovanni, la gente apoyando los suyos. Entra la canasta de Francisco Rodríguez. Primer punto para el refuerzo estelar. Ahí tenemos a Manuelito May. Vamos a ver entonces a Manuelito que va para Carrillo. Ahí está Carrillo. Hace marcación férrea. Bueno, una miradita de tranquilo compadre de este chino Peralta, eh. Así que, bueno, entra Paul y cuenta, ¿no? Así es, señores. Es muy importante. Esos juegos bajo el aros son muchas veces los que proporcionan los contactos difíciles, pero señores, tranquilos, que este es básquetbol, señores. Es que el antebrazo y el tríceps de Peralta, así como que para guardar respeto también, ¿no? Vamos a ver entonces a Peralta, el orgullo de Tikul. La pelota tiene que ir hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, así es, porque no tocó aro. Esa es una de las leyes que tenemos en el básquetbol. En un tiro libre no toca aro. Esto de se va abajo, se saca con un saque normal. Aquí vemos a Medina moviendo la bola, jugando esas pantallas. Un tiro de tres. Señores, se los estoy diciendo hoy. No se vienen a guardar nada los jugadores. Oye, este Orlando que va a competir para ser el mejor menor del torneo, ¿eh? Uy, vio la de Manuelito May, que no lo puede creer, pero este Orlando va con todo para ser el menor. El mejor menor, no de la zona sur, ni de su equipo, sino de la liga, ¿eh? Orlando versus Isaac, buen duelo. Así es, se están enfrentando con todo. Pase sin ver que intentaba la perla rueda. La tiene Isaac Polanco. Vamos a ver a los búfalos. Quince por seis, quedan seis minutos de juego. Va a ser pelota para el equipo de los búfalos. Decíamos que se estaba peleando con todo. Y ya se está poniendo el partido, Manolito, sabroso, ¿eh? Se está calentando el partido que, pues, para el espectáculo, por supuesto, es, pues, benéfico, ¿no? Para el básquetbol es benéfico. Vamos a ver entonces a Isaac Polanco, que va para Giovanni Carrillo. Ahí está Carrillo. Vamos a ver a Carrillo. Carrillo que va a intentar de media distancia. Carrillo por poco entra. La tiene, pues, no tan fácilmente, pero la tiene Rodríguez. Rodríguez que va para Salcedo. Salcedo otra vez para Rodríguez Pérez. Disparo de larga distancia. Ahí está Salcedo. No entra. Se le escapa Giovanni Carrillo, pero la tiene el zurdo centeno. Ahí está para Isaac Polanco. Vamos a ver a Polanco. Ahí está Polanco. Entra la canasta de Isaac Polanco. Polanco, ¿qué te parece este la gacela de Venezuela este Isaac Polanco? Tremendo jugador. Tremendo jugador, señores. Eso vas a tener que volver a hacer. ¡Ajá! Orlando se quiere comer todos los triples, ¿eh? Se quiere comer todos los triples este Orlando. Ahí tenemos a Isaac Polanco. ¡Uy! Polanco la erró. Vamos a ver a Superman, 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 Superman. La aseguró Superman porque sintió la presión por allá y dijo mejor la metemos, ¿no, Manolito? Esas no se pueden fallar. Saludos al Escalán. Saludos a Gabriel Baza Álvarez a todos. Muchas gracias por estar en la transmisión. Carrillo. Ahí va para el chino Peralta. Vamos a ver a Peralta, Peralta, Peralta. El rebote lo tiene Salcedo. Salcedo que va para Rodríguez. Vamos a ver a Rodríguez, Rodríguez. ¡Rodríguez! ¡Entra la canasta! Se quejaba de una falta a Francisco, ¿eh? Se quejaba de una falta. La cosa ya está 19 por 8. 19 por 8. 4 minutos con 40 para finalizar el primer periodo. Vamos a ver a Giovanni Carrillo. Le ayudan con pantalla ahí el zurdo centeno. ¡Manuelito! ¡Vaya! Agarren a Manuelito por poco. Ya tiene el kit Pérez. Vamos a ver a Pérez. Se mueve la perla. Vamos a ver al kit. La va a hacer individual. No entra. Y esa pelota va a ser para el equipo de Búfalos. Es importante ver que los Búfalos de Mi Balticul es un juego muy importante. Son juegos... son competidores con mucha fuerza, con mucho físico. Y por eso les está causando muchos problemas a las hormigas. Porque a pesar de tener mucha juventud, tenemos mucha fuerza de parte de Mi Balticul. O sea, hay que jugar despacio, señores. Hoy sí. Bueno, ahí están las palabras de Manuelito Braga. Vamos a ver a Isaac Polanco del equipo de los Búfalos. Va a intentar de larga distancia por poco. Y se escapa el kit Pérez. No lo ve porque Salcedo ataca a las hormigas. La marabunta se prepara para atacar. Y miren a Salcedo. Salcedo como... como si estuviera en su casa, Manuelito, ¿eh? Salcedo como si tuviera 20 años, señores. Arriesgando el físico completamente. Aquí vemos un buen movimiento de balón. Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Exacto. Pero veanlo, las pantallas tienen que cortar hacia adentro. No se pueden quedar ahí pegados. Tres puntos de Isaac Polanco, señores. Se está poniendo 21-11. Claro. Bueno, Kat Busch dice, vamos hormigas, vamos perla. Vamos a ver a Salcedo. Lo va a intentar de tres. Salcedo. Entra la canasta de Jorge Salcedo, el príncipe de... El príncipe de Nogales, el homie, señoras y señores, apareciendo. El marcador 24... ¿Fue de doble? Fue doble, ¿eh? Bueno, fue doble entonces que le dicen a Salcedo. Ahí está, 23-11. Cuidado. El de larga distancia entró. Hubo cambio por los Búfalos. Solo. ¡No! ¡Falla el Isaac Polanco! Vamos a ver entonces al kit. El kit todavía recupera la pelota. Pase malo que recupera Salcedo. Va para la perla. La perla se confunde. Manuelito May que pelea contra el grandote. Bueno, hay una situación por ahí, pero ya se recupera. Hubo cambio, decíamos, por el equipo de Búfalos. Salió el sur docenteno y entró Naunco, la nueva joya ticuleña. Entró a la cancha. Y también entró el número tres, este Luis Ech, el Tapita. Hay faltas sobre Jorge Salcedo. Jorge Salcedo, bueno, ya en lo que... Hormigas, en lo que vamos ya de este primer cuarto. Cuatro triples, un triple del equipo de Búfalos. Veintitrés por once. ¿Así esperabas el partido, Manuelito? Así es. Es un partido que no me esperaba menos. Es un partido que en siete minutos nos han metido veintitrés puntos de parte de hormigas. Y quedan dos con cincuenta y trece. Exacto. O sea, son siete minutos que han sido de pura intensidad. A ver qué tal se darán los demás cuartos hoy. Sí, es que en estos, pues ya casi siete minutos, cuando entra la canasta del Homi, en estos minutos el equipo de hormigas nos ha demostrado su capacidad ofensiva. La capacidad defensiva y también la capacidad ofensiva. Así que ha hecho una gran demostración el equipo de hormigas. Y bueno, ahora sí ya tenemos veinticinco puntos por once. Y una más, porque fue un intento de tiro de tres de Jorge. Así que por eso son tres lanzamientos. Así que Jorge Salcedo, señoras y señores Salcedo, siete puntos para el Homi Salcedo en este arranque. En cualquier momento arrancamos allá en Tecash y en cualquier momento arrancamos en Osuscap. Ahí está Carrillo, al tiro de Carrillo, no entra, la tiene el Tapita Ek. Vamos a ver a Naunco, Naunco que va para Isaac Polanco. Ahí están los de Tikul, señoras y señores. Entra el triple de Isaac Polanco, segundo triple de la noche para Isaac Polanco, que él es la llave. Él es el jugador clave que necesita el equipo de Tikul para poder contrarrestar la ofensiva. La tiene Orlando Medina que va para el Kid Pérez. Ahí está, Pauli cuenta para el Kid Pérez. Pauli cuenta, señoras y señores. Es que es lo que decíamos. Claudio, ¿qué decirle Claudito? Claudito. Claudio, una pieza importante también en los juegos. Estamos viendo esos cortes que está haciendo hacia atrás, esos tiros de 3 en movimiento de balón. Aquí se está disputando realmente quién entra en la cancha entre las mismas hormigas. Porque todos son de suma importancia. Sí, por supuesto, definitivamente. ¡Uy! Se va el tapita, Luis Ech. Vamos a ver a Ech. Deja la flotadita. Ahí falta. Del número 3, para el número 3 del equipo de Tikul. Bueno, la cosa quedó 28 por 14. 28 por 14 quedan 2 minutos con 13. Y lo que decías, Manuel, es importante. Los jugadores del equipo de hormigas estarán peleando. O sea, hay una disputa interna, por supuesto, deportiva, claro. Una disputa deportiva por tener más minutos. Cada minuto, cada momento, cada segundo que la coach Marisol Rosel junto con el coach Sergio Pereira les dé a los jugadores, lo van a aprovechar al máximo, ¿eh? Porque de no estar al 100%, pues serán pocos minutos que tú veas en este circuito yucateco de baloncesto en su primera división. Cuando la mueve Orlando Medina. Orlando Medina que va para Salcedo. De larga distancia, Salcedo. No entra el rebote que no tiene. Peleaba a Ruelas. Pero gana Giovanni Carrillo. La tiene Isaac Polanco. Vamos a ver entonces a esta gacela de Venezuela. Ahí está entonces Polanco. Contra todos Polanco. Entra la canasta de Isaac Polanco. Buen jugador este Polanco, ¿eh? Buen jugador. Ahí la tiene Orlando Medina. ¡Uy! ¿Qué pasó con Orlando? Se tropezó Orlando. ¡No! Ahí la tiene Luisito Ek. Vamos a ver a Ek. ¡Uy! Buena defensa que hace Carlos Perla Ruelas. Y ya la tiene el Kit Pérez. ¡Vamos a ver al Kit! ¡Entra la canasta Fauli Cuenta! ¡Uy, señoras y señores! Treinta por dieciséis. ¡Qué arranque de las hormigas, eh! ¡Qué arranque! Treinta por dieciséis. En el primer partido que narramos ahí en Tecash, los hormigas anotó treinta y dos puntos en el primer cuarto. En el partido pasado fueron veintinueve en el primer cuarto. Hoy ya superó lo que pasó en el partido anterior. Y están cerca de emular lo que hicieron en el partido, en el primer encuentro. Treinta y uno por dieciséis. Queda un minuto con veintiocho. Y Tikún, pues tendrá que redoblar. Cuando hay cambios por hormigas, entra el Principito Ian Martín. Ya está en la cancha del Principito. Vamos a ver a Giovanni Carrillo. Que enfrenta a su paisano, este Francisco Rodríguez. Y va para Luisito Ech. ¡Vamos a ver a Luisito! ¡Entra el triple, señoras y señores! De Luisito Ech. Oportuno triple, eh. Para levantarle un poco el ánimo al equipo de Tikún. La tiene otra vez Orlando Medina. Vamos a ver entonces, este último, después de este ataque. ¡Uy! Buena defensa que hace Giovanni Carrillo. Cuidado con Jorge Salcedo. La gana hormigas. ¡Ahí está Orlando! ¡Entra la canasta para Orlando Medina! Señoras y señores, Orlando. Vamos, este, Manuelito. Te quedas en los últimos segundos. Bueno, es importante mencionar que esos juegos están siendo importantes. ¡Vemos tirar de tres, señores! ¡Nada! Sigue peleando esa bola. ¡Vamos con Medina! Medina es un jugador importante y clave. ¡Sin tener miedo! ¡Vamos con Francisco Rodríguez, señores! ¡Eso se necesita en esos momentos! ¡Momentos de valentía! Estamos viendo que durante todo el juego están teniendo una marca pegada a Isaac Colango. ¿Por qué? Porque es muy importante. Es un jugador que sabe dar juego. ¡Vemos a... ¡Era Peralta! ¡Peralta, señores! ¡Vamos! ¡Vamos con Medina! ¡Fueävla peleando esa bola! ¡Importante pelear abajo! ¡Sale la bola, señores! ¡El refuerzo! De Ciudad Juárez. Importante mencionar. ¡Muy buena etapa que hizo! Exacto. ¡Muy buena etapa! Mencionar que es un jugador de más tópico enduro seemspable. Y me dice Gabriel que si le pongo a Orlando un Gomarque, ¿Qué le ponemos a Clablito? ¿Qué le podríamos poner? Un 7-11. Un 7-11. Un 7-11. Oye, queda 6 segundos, Manolito Braga. 6 segundos. Qué espectacular arranque. 35 por 19. Oficialmente Las Hormigas es su mejor arranque en lo que va del SIVA 1. 35 por 19. También hay que decirlo que es el equipo que más daño le ha hecho, ¿no? Bueno, porque en el primer cuarto los lobos le hicieron 15 puntos nada más. Y bueno, en lo que fue en el primer encuentro contra el equipo de Venados, 15 puntos también. Así que hay que decir que el equipo de Tikun es el que más daño le ha hecho hasta este momento al equipo de Hormigas en este primer cuarto. Escuchamos a la afición atrás muy emocionada con esos juegos, señores. Nos quedan 6 segundos de... Oye, ¿sabes qué? Me estoy asomando, me estoy asomando y hay muchísima gente, ¿eh? Muchísima gente que viene a apoyar a Las Hormigas. Así que si usted nos está escuchando y viendo aquí en Mérida, Yucatán, vale la pena que se dé una vueltecita. A lo mejor ya no ahorita, pero en el siguiente partido que sea local el equipo de Hormigas. Porque sí está llenito, ¿eh? Sí trae gente, está marabunta. Y no me gustaría estar en las gradas. Igual me pican todos hasta los familiares. Me pueden picar, cuidado. Ahí está Francisco Rodríguez que va para Principito Martín. Otra vez Orlando, señoras y señores. Uy, por poco falla. La tiene Polanco. Polanco, Polanco. Uy, por poco. Por poco, señoras y señores. Finaliza este primer cuarto. Manuelito Braga. Hormigas 35. El equipo de Tikul. Son 19 unidades. Así que, ¿cuáles son tus comentarios para este descanso del primer cuarto? Muy importante mencionar. Estamos viendo una marca pegada. Casi es una marca personal. Isaac Polanco. Señores, eso nos está trayendo muchas faltas. Nada más llevan cuatro faltas los dos equipos. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado con esas faltas a los jugadores, a las personas. Más que nada, también estamos viendo que muchas personas están saliendo con golpes afuera de los juegos. Hay que tener una tranquilidad en este juego. Porque no es cualquier juego, señores. Claro, definitivamente. Vámonos entonces con las estadísticas hasta el momento, Manuelito. Vamos a ver entonces que tenemos que por el lado del equipo de las hormigas. Francisco Superman Rodríguez, 7 puntos. Igual que Jorge Salcedo, 7 puntos. Orlando, el Guerrero Medina, 10 unidades hasta el momento. 3 puntos para Carlos La Perla Ruelas. Y Kit Pérez, 8 unidades. Por el otro lado, por el equipo de los de Tikul, Isaac Polanco, 12 unidades. Dos triples en lo que va de este primer cuarto. Manuelito Peralta, el Chino Peralta, 4 puntos. Y Luis X, 3 unidades. Así que, bueno. Y ya sé, ¿y saben qué? Ya estamos en Tecash, ¿eh? Ya estamos en Tecash. Estamos viendo que ya estamos en Tecash. Ya está la transmisión allá en Tecash. Así que lo único que nos hace falta es ver qué está pasando allá en Oshkuzka. ¿Ok? Pero ya está la transmisión en lo que es en Tecash. Y ahí vemos que 0-0 el equipo de Tecash contra Siervos de Acánqué. Ahí nos van informando, ¿eh? Queremos que la gente nos informe cómo están los partidos que estamos transmitiendo. Que es toda la zona sur. Iván Peraza dice, vamos Búfalos. Néstor García, vamos Hormigas. Mau Castillo, que me salude Braga, dice. Un saludo muy grande para mi gran amigo. Ahí los espero. Espero verlos muy pronto en la cancha. Ahí tienen tus fanses también, Manuelito. Tienen tus fanses. Claro que sí. Osmar Peraza, hacen falta Jorge Canto, Luisa Donay Peña, para que Tipul pueda remontar. Orgullo oxidado. Saludos a José Antonio de Dios Rubio. Saludos, saludos. Fester, que metan a Sosok. A Sosok, dice. A Sosok. Y también Iván, a ver, Néstor. Diana Espinosa. Vamos Búfalo, tú puedes. Gio, dice. A huevo, ¿no? A huevo, dice. Es mi hermano. Enséñales cómo se juega limpio. Giovanni Marisol, ¿qué? Dice, vamos homie. A todos, muchas gracias por estar en la transmisión. Ya arrancamos en Tecash. Ahí está Luis Arellano. De los nuevos valores que tiene Universo Deportivo. Apóyennos, por favor. Ahí está Luisito Arellano. Y Germán Basulto, en cualquier momento arranca Germán Basulto en Suscap. Ahí está Germán Basulto, toda la zona sur, a través de Universo Deportivo. Dice Mau Castillo, que tú, ¿por qué no estás jugando? Manolito Braga. Esa división no la puedo jugar todavía. Te queda chica, Manolito, te queda chica. Te queda chica. Tú estás para la Liga Nacional de Baloncesto. Exacto. Oye, y se está armando la fiesta acá atrás, ¿eh? Como que dejamos la transmisión y nos vamos a bailar acá atrás con la gente. Vamos a bailar acá. Arranca el segundo cuarto. 35 por 19. Ahí está Giovanni Carrillo. Vamos a ver al equipo de Tikul. Tiene que despertar Tikul. ¡Muisito! Miren a Carrillo. Entra la canasta de Carrillo. Entra la canasta de Giovanni Carrillo. Señoras y señores, despertando Tikul. Manolito, te lo dije. Delman Mendoza mandó la estrategia. Ahí está Giovanni. Miren a Giovanni. Vamos a ver a Giovanni, 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 Giovanni. No, Giovanni, no. No, falla Giovanni. La tiene Principito Martín. Ahí está Principito, Principito. Giovanni. Oye, este Giovanni está en todas partes. En todas partes. ¿Qué está pasando? Y le pone calma Giovanni porque dice tranquilo. Calma pide. Delman Mendoza. Un trepidante. Y no ha podido respirar. Ahí la tiene Chino Peralta. Se está... Uy, pase sin ver al estilo del labro. ¡Carrillo! ¡No, no! No está entrando. Se le está cerrando el aro a Carrillo. Ahí la tiene Orlando Medina. Vamos a ver entonces al equipo de hormigas. Miren, Orlando, señoras y señores. Donde quiera le ponemos el gomar. No con toda esa canasta hay falta de Orlando Medina. Un desplazamiento ilegal, ¿no? Exacto. Oye, pero antes había hecho una jugada orlandito espectacular. Ahora es Eli Pérez Alcalá. Saludos al buen amigo Manuel Braga. Manolito. Grover. Saludos, un saludo para... Saludos a la mascota de Mibal Cancan. Oye, Grover, hay que ser así. Mi coach, Víctor Chuk, está con todo. Está concentrado. Está trabajando. ¡Cuidado con Naun! ¡Entra el triple, señoras y señores! ¡Entra el triple de Naunco! La nueva joya ticuleña, señoras y señores. Naunco, este buen jugador de los mayas de Siba 2, que ahora ya está en Siba 1. Eso, Gio, dice Diana Espinosa. Saludos a todos. Muchas gracias, chamoy. Besos en la boca a todos. Bueno, hay descanso para Orlando. Hay descanso para Orlando. Y, bueno, regresa a la cancha Carlos La Perla. Está el Kit Pérez y también el Principito. Vamos a ver a Naunco. Buen partido hasta el momento de Naun. Ahí la tiene el chino Peralta. Vamos a ver otra vez a Naunco. Y va para Giovanni Carrillo. Giovanni Carrillo, que se tiene que quitar la malaria para que siga entrando en las canastas. Ahí está, otra vez que falla. Miren, entonces a Martín. Martín, que tiene que detenerse Martín. Y va para La Perla. La Perla tiene que buscar acompañamiento. Ahí está Francisco, Francisco, Francisco. Alta sobre Francisco Rodríguez. Ingrid Cachávila dice, saludos a Concon. Sofía Estrada dice, vamos, hormigas. Saludos a todos. Manuelito. Un arranque tipo como un huracán que no entró a Yucatán gracias a todos los santos y a todos los cielos que no entró a ese huracán. Pero oye, un arranque trepidante. Un arranque muy fuerte que estamos viendo en ese momento. Estamos viendo mucho juego de contacto, mucho juego de postes. Es importante decir que el de Ciudad Juárez de parte de Mival Ticul es un jugador que está quitando estereotipos a los postes de que no puede ser un poste tan rápido. Pero estamos viendo que roba bolas, que corre, que mueve el balón, que tiene tiro de tres. Es muy importante ver eso también. Que es un jugador peligroso, señores. Claro. Definitivamente ahí está entonces el apunte de Manuelito Braga. Dice Mau Castillo que Nahum es el triplero de los mayas de Mival Ticul. El equipo que está en Ciba 2. Y bueno, por supuesto. Fester, Fester, saludos a Grover que se va a casa a cazar con Checha. Saludos. Saludos. No lo hagas, hermano. No, no, no. La camarógrafa me va a regañar. No, por supuesto que no. No era foul. Piten bien árbitros. Y ya la gente pues también emite su comentario sobre lo que está pasando. Cuidado porque está mi árbitro del amor. David Villajuan. Bueno, vamos a ver entonces. Ahí está Francisco Rodríguez. Buen partido. Gabriel Bas Álvarez. Saludos a los mapaches de Sid Balchey. Al príncipe original Raúl Salazar. Saludos a Raúl Salazar Pech. El príncipe original. Todo empezó con Raúl Salazar Pech que ahí nos manda saludos. Le damos abrazos y besos y chamoy a Raúl Salazar. Chamoy a Raúl Salazar. Por supuesto que sí. Y saludos a Gabriel que está en Mocton, Canadá. Bueno, vamos a ver a Francisco que con su particular forma en la que se prepara para hacer su tiro libre. Entra la canasta de Francisco Rodríguez. Ocho puntos ya para Francisco. Buena cuota para este jugador en un equipo como Hormigas que es difícil destacar individual porque todos meten canastas. Así es. Hoy es el momento en el que los refuerzos van a salir a relucir. Hoy van a trabajar un poco más. Hoy van a trabajar un poquitito más. Vamos a ver entonces a Giovanni Carrillo. Estamos en el segundo cuarto. Siete minutos con cincuenta para finalizar este segundo periodo. Ahí está Naunco. Vamos a ver al chinito Peralta. Peralta, Peralta que va para Carrillo. Ahí está Carrillo. Miren a Carrillo. Entra el triple de Giovanni Carrillo. Señoras y señores, este partido Manuelito se va a poner sabrosito. Carrillo desde tres de larga distancia. Y miren quién va a ganar. Giovanni Canda. ¡Ja, ja! Miren las ruedas. Ahí está la ruedas. La perla. La perla que va para el Kid Pérez. ¡Pérez no! ¡Pérez! La tiene la tapita. Y miren a Principito Martín. ¿Qué está pasando Manuelito? ¿Qué está pasando? Es un juego de velocidad, de fuerza. Es un juego muy importante, señores. Hay que analizar todo esto. Hay que tomarse un respiro. Porque está siendo muy veloz este juego. Dice Mario Campos. Saludos a todos los de Universo Deportivo. Mañana la Escolita de Básquetbol. Lince juega en su categoría Mini Básquet. Pasarela contra Jabari de Tecach. Auditorio Municipal. Entra la canasta de Jorge Salcedo. Saludos entonces allá a toda la gente. Muchas gracias entonces a Mario Campos. Muchísimas gracias. Éxito para sus equipos. Ahí está entonces el chinito Peralta. Peralta no entra. Y Giovanni Carrillo que sale de quién sabe dónde. Carrillo sigue peleando. Carrillo la tiene tapita. Y va para Naunco. Y miren a Co. Es falta. Es para el equipo de Búfalos. 39 por 27. Hace ratito robaba la pelota un equipo Manuel. Interceptaba al otro. Otra vez se robaba. Bueno, un básquetbol impresionante. Esto es Siva 1. Ahí está la nueva joya ticuleña que va para Carrillo. Ahí está Giovanni Carrillo. Falta de su paisano. Y habría que ver si entre los de Ciudad Juárez y Parral no se traen una rivalidad deportiva. Exacto. Estamos viendo una... Yo sí veo una rivalidad deportiva dentro de la cancha. Muy importante. Para ver de qué cuerdos salen más correas el día de hoy, señores. Ahí está entonces Naunco. Que va para Manuel Peralta. Vamos a ver al chino Peralta. Busca opciones. Manuelito. Manuelito. Tira, Manuelito. Ahí está entonces Naunco. Vamos a ver a Co. Va a tirar Manuelito. Manuelito. No entra. Y la tiene Francisco Rodríguez. Que va para Principito Martín. ¿Qué va a hacer Principito Martín? No entra. Otra vez Martín. Esta vez va para Jorge Salcedo. 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 Nada. La tiene la tapita. Ahí está Luisito E. Que va para Isaac Polanco. Vamos a ver entonces a los de Tikul. Polanco. Nada. El rebote. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Principito Martín. Principito. Se tiene que pasar la bola. Si no, se va a meter en problemas. Va para Claudio Pérez. Pérez. Que va para Francisco Rodríguez. Ahí está Francisco Rodríguez. Va a entrar la canasta de Francisco Rodríguez. Ahí está la canasta de Francisco Rodríguez. 41-27. Seis minutos nos restan de este segundo cuarto espectacular. Cuatro minutos que se fueron como agua. Como agua se fueron. Ahí está Naunco. El tiro de media distancia. Entra la canasta. Oye, qué bien Naunco, eh. Qué bien Naunco. Y sabes qué. Hasta físicamente lo veo un poquito más desarrollado, eh. Vamos a ver entonces a Francisco Rodríguez de Zurda. Lo intentaba. Y bueno. Saludos a Rafael García Gallardo. Saludos a la taquería El Moreno. Hasta Ecatepec, el Estado de México. Hasta dónde llegamos nosotros. Lo sabe Manolito Internacionales. Lupito Ortiz dice. ¿A dónde prendieron a apitar los árbitros? Norma Chubice. Vamos. Y Ticul. Buena transmisión. Daniel Andrés Vargas. Saludos a Cordiales de parte del maestro Dani de Tispehual. Uy. Ahí está entonces Claudio. 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 Entra la canasta. Entra la canasta, señoras y señores de Claudio Pérez. No te puedes descuidar, Manuelito. Porque cualquiera de estos te puede hacer una canasta y pintarte la cara. 43-29. Cinco minutos con 12. Luisito. De larga distancia. ¿Quién tiene el rebote? Giovanni lo intentaba. La tele Jorge Salcedo. Otra vez Claudio. Vamos a ver a Claudio Pérez de Reversa Mami. Entra la canasta de Reversa Mami de Claudio Pérez. Hablábamos de Naunco. Pero ¿qué te parece Claudio Pérez? Que en estos últimos instantes, Manuelito, la está armando. Así es señores. Es un jugador de experiencia también. Es un jugador que tiene pensamiento, tiene movimiento, tiene velocidad, tiene fuerza, tiene brinco. Es un jugador casi completo. Estamos viendo a un juego de jugadores de primer nivel, señores, el día de hoy. Así corriendo le vas a poner su 7-11, ¿eh, Manuelito? Corriendo el 7-11. Vamos a ver a Polanco, Polanco, Polanco. Entra la canasta de Isaac Polanco. Buen jugador Polanco, señoras y señores. Que tiene que aparecer un poquito más, Manuelito. Tiene que aparecer un poquito más Isaac Polanco. Por cierto, Emilio Castillo ya está en la cancha por el equipo de hormigas. Ahí está con complicaciones y todo, pero la tiene Claudio Pérez. Ahí está Claudio de 3. ¡Claudio! Entra el triple de Claudio Pérez, señoras y señores. ¡Claudito! ¡Uy! Calma, pide Giovanni Carrillo. ¡Qué cuarto de Claudio Pérez, eh! Cinco primeros minutos espectaculares. Quedan 4 minutos con 16 para finalizar este segundo cuarto. El marcador está 48-31. Quiso despertar el equipo de búfalos, pero las hormigas se pusieron bravas. Estas marabuntas. La tiene Claudio Pérez, el jugador de este segundo cuarto. ¡Ahí está Claudio Pérez, eh! Ahí está Claudito, mi kit, señoras y señores. ¡Joyita! ¡Joyita! ¡Joyita de básquetbol! Lo dije y bueno, nadie se suba al barco de mis joyas. Ahí está Isaac Polanco. Vamos a ver entonces a Polanco. Polanco que va para Naunco. Vamos a ver entonces. ¿Sabes qué? Me extraña que no ha entrado Ángel La Maravilla, eh. No velo por el equipo de Tikul. El disparo de larga distancia que intentaba Naunco. La tiene Manolito Peralta que se la quita a todos. Ahí va para Carrillo. Nada. El rebote lo tiene Emilio Castillo que va para Salcedo. Uno contra uno. Dos contra uno. Ahí está entonces Superman. Importante mencionar que nos quedan tres minutos de juego del segundo cuarto y ya llevan 50 puntos las hormigas. Es un juego muy importante, señores. Se los dije. Hoy se va a llegar a los 100 puntos fácilmente. Y se los dije desde el inicio de esa transmisión. Así es, 19 puntos la diferencia. Tiro libre. Es muy importante también esos tiros libres. Son alientos que nos da. 51-31. 20 puntos. 20 puntos de diferencia. Falla ahí Francisco Rodríguez. Tres minutos con 20 para finalizar el segundo cuarto. La tiene Polanco. Vamos a ver entonces a Polanco con la marcación de la Perla Ruelas. Ahí está entonces Polanco de larga distancia. Polanco por poco. Solo la Perla. Vamos a ver a la Perla. La Perla. ¡No! Ahí está Claudio. No entró esa canasta, señores. Se precipitó un poco la Perla, ¿no? Así es. Se precipitó un poco. Bueno, ahí está entonces el equipo ticuleño. Cuidado. Va a ser pelota para el equipo de Ticul, pero cuidado con la integridad ahí de la Perla. Entra Centeno Luis X. Sale un momentito. Ahí está Centeno. Te decía que no sé qué está pasando, pero no está Ángela Maravilla Novelo. No ha entrado. Buen jugador del equipo de los búfalos de Mibal Ticul. Ahí está Polanco. El tiro de Polanco. Entra la canasta. Y bueno, yo ya está emocionado y le pongo los puntos al equipo de Hormigas. Ahí está bien la canasta de Polanco. No. Es retroceso de balón. De Emilio Castillo. Así que la pelota es para el equipo de Hormigas. No, es del equipo de Búfalos. De Búfalos, así es. Ahí está el 37 en Aúnco, que puede ir para el Zurdo Centeno. Ahí está para Sergio Centeno. Vamos a ver entonces a Sergio, que va para el Chino Peralta. Manuelito Peralta con la marcación de Francisco. Va para Isaac Polanco. Isaac Polanco. Vamos a ver a Isaac Polanco. Zona de conflicto para Polanco. Su especialidad no entra. La tiene el Zurdo. El Zurdo no entra. La tiene Salcedo. Salcedo que va rápidamente para Superman. Vamos a ver si la alcanza el Superman. Superman que la regresa hasta el otro lado. La tiene Castillo. Cuidado con Claudio. Claudio se le escapa la pelota. Va a ser pelota para Hormigas, pero se le escapó a Claudio, que se preparaba para un disparo de larga distancia. Descanso para Claudio Pérez. Bien, sale. Entra aplausos. Claudio Pérez se saluda con todo el cuerpo técnico. Entra Orlando. Sale Claudio. Entra Orlando. Ya no. Uy, triple de Francisco Rodríguez. Y mira nada más los cambios que tiene Hormigas. Sale Claudio Pérez y entra Orlando Medina. Así. Bueno, ahí está entonces el zurdo. 53-33. Cómo se pelea la pelota estos chamaquitos de Hormigas. Guerreros también, ¿eh? Guerreros, Manolito. Estos chamaquitos no respetan a nadie. No tienen miedo de arriesgar el físico. Es muy importante también mencionar que no han descansado los refuerzos el día de hoy. Es un juego importante. Es un juego de suma importancia. Sí, o sea, va a ser difícil, ¿no? Hoy que les den un poco de descanso. Ahí está Salcedo. Entra la canasta de Jorge Salcedo. Buena canasta del homie ahí metiendo todo el físico para poder anotar esa canasta. Sí, va a ser complicado que descansen hoy los refuerzos. Giovanni Carrillo. Porque, ¿sabes qué? Un poquitito que le den chance a los ticuleños y se levantan, ¿eh? Si con todos los refuerzos parecía el levantamiento del equipo de Ticul, imagínate. 56-33. Un minuto con 42. Un minuto con 42. ¿Qué está platicando Pedraza con el árbitro del amor? Hay un cambio en la posición de la pelota. Va a ser para el equipo de hormigas. Giovanni Carrillo algo habla con Salcedo. Ahí está entonces Francisco. Francisco Rodríguez que va para Orlando. Orlando Medina. Busca opciones Orlando. Va para Carlos Ruelas. Ahí está Carlos. Carlos que va para Salcedo. Salcedo ya entró. Ángela Maravilla Novelo, ¿eh? Pauli cuenta para Jorge Salcedo, señoras y señores. Hasta parecía que bailaba. Oye, Jorge Salcedo no cae al suelo. Tiene mucha fuerza también. Le queda, Jorjito, ¿eh? Le queda, Jorjito. Dani Rangel Magaña dice. Vamos, búfalos. Mi balticulo. Échale ganas. Henry Canché dice. La marabunta está devorando a los ticuleños. ¿Quién los detiene? Es lo que yo les decía desde la jornada 1, ¿eh? Quiero ver quién va a ser el guapo que detenga a las hormigas. Ahí está Salcedo. Entra a la canasta del homie. Buen jugador el homie, ¿eh? Buen jugador. Juegos de refuerzo espectacular que tiene. Y que podemos disfrutar aquí en Yucatán al homie Salcedo. Ahí está Isaac Polanco. Polanco. Vamos ahora a Polanco. De reversa, mami, para el zurdo. La pelota va a ser para el equipo de hormigas que ya está en la cancha. Ángela Maravilla. Una joya que estuvo con la selección U18 de Yucatán y que había sido regular. Ahí va entonces el otro seleccionado de Yucatán. Pero este es U17, U16. U17, Ricardo. Gran compañero de básquetbol y gran amigo también adentro de la cancha y afuera de la cancha. Buenos jugadores. Igual que Medina. Estamos viendo un juego importante con un posteo saliendo, tirando de tres. Señores, el día de hoy estamos viendo que Medina no se está guardando nada en los tiros de tres. También es importante mencionar que están marcando muy pegado a los refuerzos como es Isaac Polanco. Porque también todos le tienen miedo, señores. Porque saben que si se va, no va a regresar ese balón como en ese momento. Señores, vean esos refuerzos. Brincar, pelear la pelota. Ahora, Medina llevando la bola, peleando con Isaac Polanco. Vamos a ver de qué cuero sale más correa, señores. Y oh, nada, corte, tiro. Peleando el poste, muy bien, importante. Generando esos puntos Superman. Esos puntos que nos dan suma importancia. Estamos viendo cómo Medina deja pasar la bola. Pegados al refuerzo. ¿Qué es Isaac Polanco? La gacela de Venezuela. Ve cómo se le va la pelota, señores. Pase para el zurdo Moreno. Falta, señores. De Manuel Versunza, el oso, que ya entró a la cancha. Le dan sus primeros minutos al oso. Y bien, bien, bien este equipo de hormigas. Es 64 puntos. Tres segundos por jugar, señores. Tres segundos. Hay foul. Y va a la línea Sergio Centeno. Así es, Sergio Centeno. Oriundo de Mula. Jugó Siba 2 con los ciervos. Muy buen jugador. Cuervos, cuervos. Cuervos. Entra la canasta de este Sergio Centeno. El zurdo Centeno, mejor conocido. Vamos a ver entonces a Centeno, el número 10. Bien la canasta, ¿eh? Cierra el partido, Manolito. Tres segundos por jugar. Pase de fútbol americano. Se le va la pelota. Porque Centeno tirando, pero no alcanzan. Que si le daban un segundo más, ¿eh? Que si le daban un segundo más a Isaac Polanco, entraba este triple. Finaliza este segundo cuarto. El equipo de hormigas está ganando 64-35 al equipo de los búfalos de Mibalticul en un cuarto espectacular. Hablar del equipo de hormigas, Manolito 64-35. ¿Qué decir de lo que has visto del equipo local, del equipo de hormigas en un balance general en estos dos primeros cuartos? He estado viendo que el equipo hoy sí se está esforzando demasiado porque es un equipo duro también que le está plantando cara a las hormigas. Es importante mencionar también que tienen que tener mucha calma. Ya se fueron cuatro canastas de trámite realmente que no han podido meter. Se necesita mucha tranquilidad. Ahí vemos a la maravilla de Rosel calmando a sus alumnos, calmando a sus pupilos. Porque también es importante tener esas palabras de aliento, esas palabras de fuerza que en ese momento se necesita. Ahí vemos cansados, pero no vencidos a las hormigas. Entonces vemos que también, como les dije, es muy importante los puntos el día de hoy. Y creo que hoy van a romper el récord. Vamos a empezar en el tercer cuarto con 64 puntos. Que queriendo o no, ya van 30 puntos a 29 puntos arriba las hormigas el día de hoy. En el partido anterior metieron 107 puntos al equipo de los lobos de Osuscap. Y en el primer encuentro vencieron 102-69 a los venados. Si seguimos con la tónica, cualquier cosa puede suceder. Por cierto, ya está el partido allá en Osuscap. Bueno, y bueno, así como estuvimos hablando del equipo de las hormigas, vamos a ver qué es lo que has observado, Manolito, del equipo de los búfalos. Que por cierto, ahí los vemos que están cerrando filas también. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras faltas. Realmente no estamos dejando jugar nuestros refuerzos solo en el posteo. Estamos dependiendo mucho de los jugadores locales, que está bien en nuestro refuerzo regional. Pero no están dejando jugar para nada a Isaac Polanco. Lo poco que ha jugado Isaac Polanco es muy efectivo. ¿Por qué? Porque tienen una defensa muy férrea en las hormigas el día de hoy. Y eso es bueno, porque también eso quiere decir que es un jugador de suma importancia. Y qué hablar del físico de esos jugadores el día de hoy. Son jugadores que tienen mucha fuerza física, a pesar de ser personas ya un poco más grandes a comparación de las hormigas, es muy importante tomar con calma las cosas, tomar esos tiros libres. Estamos viendo ahí al coach dirigir también como la María Barrio Cela a estos jugadores. Hay que darles momentos de aliento, palabras de aliento en ese momento, porque no es fácil tener 29 puntos. ¿Como lo haces con los Kings? Exacto. Porque tú eres el que mueve el pandero ya con los Kings, ¿eh? Así es, señores. Muy importante porque esas palabras de aliento, esas palabras fuertes que necesitan en momentos porque queriéndonos son 29 puntos, pero que no se acaban. Puede dar la vuelta, señores, pero tienen que echarle muchas ganas porque les quedan dos cuartos. Y como muchos de los analistas de básquetbol dicen, el tercer cuarto es muy importante porque es el cuarto en el que se gana. Así es. Bueno, Manuelito, mira, mandamos saludos al Rotman Vadillo. Javier Armando Vadillo dice, saludos, Salí, muchas gracias a Rotman, que es de los mapaches de Sid Vaché. ¿Qué es de los mapaches? Adrián Aguilar dice, MVP Arlen. Adrián Ketz. Ahí nos, saluditos. Porque ahí en el fondo vemos a Can Can, vemos al coach Víctor Chuk y también vemos a Dani Tzu. Que están dando besos y abrazos y algo más por allá entre ellos. Chamoy se andan haciendo entre ellos. Mario Manzanilla, el hermoso Manzanilla. Saludos, ídolo. Milan Casbel, besos a Charlie. Adrián Ketz, eso, muchas ganas. Buenas noches, Universo Deportivo, por supuesto. Bueno, estamos viendo, estamos viendo lo que está pasando en Tecash. Estamos viendo lo que está pasando en Tecash. Que el equipo de ciervos de Acanqué, de visita, está venciendo 27 por 15 al equipo de los jaguares de Tecash. ¿Ok? Y bueno, pues ahí también tenemos la transmisión. Ahí está Luisito Arellano. Y bueno, vamos a ver también lo que está pasando en el otro partido. En el otro partido, donde el equipo de los lobos de Oskuzkab están venciendo 27 por 18 al equipo de los venados de Tecash. Noche triste para la gente en Tecash. Noche triste para la gente en Tecash. Así es. El equipo de lobos, pues es el equipo local. Y bueno, pues vámonos a las estadísticas. Jamel Trajín, Trajín, dice vamos con todo Orlando, hormigas. Con todo, así es. Así que hay que decirlo. El equipo de hormigas, un hueso duro de Roel. Un tremendo equipo de hormigas, como también lo es el equipo de búfalos. Si todo, todo apunta, ¿eh? Todo apunta que puede ser esta un anticipo de la final de la zona sur. Así es. Hay que ver qué va a decir Mapaches, el propio equipo de ciervos. Hay que ver qué van a decir. Pero este puede ser un adelanto de lo que puede ser. Ania Cebedo dice, hormigas tiene la ventaja que todos sus jugadores suman puntos. Sus refuerzos son importantes, muy importantes, pero los puntos no solo dependen de ellos. Con toda la razón, ¿eh? En el circuito yucateco de baloncesto, pues siempre gana el equipo que tiene una mayor rotación de jugadores. Eso lo sabemos a la perfección. Y bueno, equipos como Tapires, equipo como Nereo Progreso. Pues de ahí está la fuerza de esos equipos, ¿no? Que tienen jugadores refuerzos espectaculares. Pero también tienen, también, jajaja, el Principito Martín le manda un mensaje subliminal. Pero bueno, jajaja, ahí está entonces. Vemos a los equipos calentando. Manuelito, nos vamos a las estadísticas. El equipo de hormigas, Francisco Rodríguez, 17 puntos. Jorge Salcedo, 14 puntos. Orlando, el Guerrero, Medina, 13 unidades. Carlos, la perra se queda con 3. 17 puntos para Claudio. 17 puntos para Claudito, ¿eh? Isaac Polanco, del otro lado, Ticul. Isaac Polanco, 16. Giovanni Carrillo, 5. Sergio Centeno, 2. Manuelito Peralta, 4 puntos. Luis Sec, 3 puntos. Y Naunco, 5 unidades. Wow, 64, 35. Vamos a ver entonces lo que va a suceder. ¿Qué le parece, Manuelito? ¿Qué te parece a la camarógrafa? Mientras la camarógrafa piensa qué es lo que va a querer cenar. Porque es exigente, Manuelito, ¿eh? No, esto lo anticipo, ¿eh? Yo, por mí, unos perritos de la esquina. Manuelito, tú lo sabes, humildad al 100. Pero la camarógrafa no es así. Ella se pone exigente y, bueno, hay que complacerla. Vamos a ver lo que sucedió, Manuel. Y gente que nos está viendo, en lo que nos tomamos un descanso, lo que pasó con el equipo de hormigas la semana pasada. Claro que sí, es muy importante retomar estos. Vamos a ver lo que pasa con el equipo de hormigas. va a tener la primera, miren a Orlando, el guerrero Orlando, entra a la canaza, ahí tiene Francisco, vamos a ver a Bersunza, Suarzenegra, ahí la tiene Shaggy, vamos a ver al Shaggy, el tiro de Shaggy, Príncipe, ahí está el Príncipe, miren al Príncipe, entra a la canaza, con la marcación del Shaggy, ahí está la perla, vamos a ver entonces a Carlos, entra a la canaza de Superman, vamos a ver entonces a Peraza, otra vez Canul, entra a la canaza de Bersunza, vamos a ver al oso Bersunza, entra a la canaza, otra vez la perla, va para el oso Bersunza, vamos a ver a Bersunza, el rebote, ¿quién lo tiene? ¿Con quién va? Va con Jorge Salcedo, ahí está el Balcedo, Hernández, dos contra uno, ahí está Flores, le conviene por supuesto también al equipo de los venados, entra a la canaza, ahí va el Jorge Flores, tiro, punto, el Príncipe, ahí está el Shaggy, entra a la canaza, una hormiga atómica, hoy es la hormiga atómica, se frena, a ver qué tal, tierra gigantes otra vez, es así, de vez a veces, vamos Claudio, y así es, venados, vamos a ver a Tecash, el que le tocó, vamos a ver a Mejía, estas son las especialidades, esto de, véalo, o sea, dice eso y tira, lo va a demostrar, o lo tiene que demostrar partido a partido acá, ¡Noooo! del torneo indigenista hace algunos años, ¡Uy! Entra el triple, arranca el partido allá en Ticul, ahí está Jorge, el Jómez, ¡Alcedo! Jorge Salcedo ya la recupera, va para el Oso, entra la canaza, dos contra dos, se incorpora Martínez, ¡Coya! Pauli cuenta, señor, paro de larga distancia, otra vez el Guerrero, vamos a ver al Guerrero, esta sí va a entrar, señoras y señores, así que Rodríguez, primer puntito, entra entonces la canasta, que va para Roberto Herrera, ahí está Roberto Herrera, el tiro de Herrera, entra la canasta, y Pérez y también Francisco Rodríguez, ahí está, 19 por 9, ¡Uy! Buen triple, va hacia afuera, puede ser la canasta de triple de Jorge Salcedo, ahí está, ahí está entonces Claudio Pérez, otra vez para Jorge Salcedo, el Salcedo, otro triple de, viene Claudio, otra vez Superbaja, solo Claudio, Claudio, se va solo Claudio, ahí está la canasta de Claudio, el equipo de Lobos, no le queda de otra, Lobos tiene que atacar, ahí está, ¡Jay, sí! La lluvia está con todo, y que se tiene que atrasar el partido, dos, los búfalos de mi Balticul, ya lo veremos, ahí está entonces Felipe Pérez, la tiene Jorge Salcedo, entra la canasta, prepárense señoras y señores, prepárense, 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 retaca, Emilio Castillo, que está en la cancha, que pase señoras y señores, para Felipe Pérez, que jugada de las hormigas, y Francisco Rodríguez, pero el resto, sigue jugando juvenil, ahí está Orlando, Entredo que va para Orlando, Orlando, va a ser colado, Orlando, va a ser colado, bueno pues, ya regresamos, y nos vamos ahí, para el tercer cuarto, nos vamos para el tercer cuarto, ahí está entonces, el equipo de, búfalos de mi Balticul, a través de Centeno, que va a poner en, en circulación, esa pelota, que puede ir para Naunco, Ricardo Gio, intentaba recuperar, esa pelota, la tiene Francisco Rodríguez, va para el oso, Bersunza, ahí está Bersunza, que va para Rodríguez, jajaja, toma señoras y señores, toma, canasta espectacular, Manuelito, que hace, retacada espectacular, que hace, Francisco Rodríguez, un showman, es el showman, uno de los titanes, de lo que es el, el, jajaja, uy, buena canasta, buena canasta, en lo que estamos ahí, abloteando, ahí está buena canasta, que hace Sergio Centeno, yo creo, a ver, dice, dice, yo creo que, Búfalos no comenzó, con el cuadro ideal, para atacar a las hormigas, que ahora atacan, roba Isaac Polanco, vamos a ver a Polanco, 66, 37, 9 minutos con 10, para finalizar el tercer cuarto, buena canasta, espectacular, retacada, que va para los, highlights, de este Francisco Rodríguez, que siempre nos regala, Néstor García, ahí cerca, sobre la ave, a unos metros del Oxxo, hay unas, que es, que esa birria, es muy buena, ah, oye, ah, nos están, cual Oxxo, eh, cual Oxxo, porque la camarógrafa, ya lo vio, y me está presionando, por favor, que eso son de las que esa birria, que eso son de las que esa birria, es birria, señores, así, puede ser una tortilla, con quesito derritido, muy rica, no, maldito, para las crudas de los domingos, falta mucho todavía, para que termine esto, Sergio Centeno, vamos a ver a Centeno, vamos a ver a Centeno, ahí está el zurdo, buen jugador el zurdo, buen jugador este Sergio Centeno, que es el refuerzo regional de Ticul, refuerzo regional, así es, un jugador, de corpulencia grande, con fuerza, regresado de la autónoma de Yucatán, de la Wadi, es contador, así es, vamos a ver entonces a Orlando, Orlando, que por cierto, se lo van a pelear todos el próximo año, cuando quiera entrar a la universidad, ahí está Orlando, disparo, que se va desviado, la tiene Salcedo, 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 este Jorge, el homie Salcedo, que mucha gente seguramente lo sabe, otros no, pero su debut en la liga nacional de básquetbol profesional, en la máxima liga de básquetbol profesional, profesional en México, fue con los mayas de Yucatán, justamente en el mismo torneo, junto con Brandon Heredia, compañeros inseparables, desde el 2007 hasta el día de hoy, yo digo que esa dupla, es una de las más importantes, que estábamos teniendo, y que hemos visto durante el año, cuidado con el oso, cuidado con el oso, oye, cuánto se le borró, Ricardo, Gio, cuidado con el oso, ahí está el oso, que pelea fuerte con el zurdo, que también está, ponchadito, ahí está Salcedo, el rebote lo tiene Giovanni Carrillo, que partido, y esto le va a servir a Tikul, para estudiar mejor al equipo, de hormigas, para el futuro, ahí está entonces, Polanco, Polanco que va para Carrillo, Carrillo que deja para Manuelito, qué jugada, pase de pick and roll, espectacular, que hicieron entre los ticuleños, sé que, acertó muy bien, Manuelito Peralta, de 68-40, quedan 7 minutos con 50 segundos, para finalizar el tercer cuarto, de larga distancia, ahí está Salcedo, la tienen a un co, va para este Polanco, Polanco que iba a dejar para Carrillo, una mano desvía, dice Gabriel Vaz, sigue subiendo el nivel de Siva 1, hormigas haciendo sufrir a Búfalos, Libayuk dice, buen equipo, el de hormigas cero, el de hormigas cero seguidores, cero seguidores, no, si tiene mucha gente, acá atrás, en las gradas, está espectacular, la gente, de reversa Mami, falta sobre Naunco, de reversa Mami, Luis Jorge Orgeda, ahí vamos, manada, dice Luis Orgeda, bueno, dice Néstor García, el partido pasado, saliendo del partido, vi el lugar y probé, el Oxxo que está al lado de Liverpool, saludos, Itan, que no jugó, saludos a Itan, que no jugó, oye, muchas gracias Néstor, besos en la boca, chamoy para ti, porque nos estás dando, una buena recomendación, entra la canasta de Naunco, vamos hormigas, dice Karen, falla Naunco, la cosa ya se pone, 68-41, 7 minutos, con 35 segundos, para finalizar, este tercer cuarto, la tienes al cero, que va para Medina, Medina con la marcación de Centeno, miren como pelean fuerte, estos dos jugadores, pelean fuerte, pero no se achica, Medina, señora, uy, miren como le roban, a Ricardo Gio, la tiene, el guerrero, el guerrero, el guerrero, el guerrero, por algo es el guerrero Medina, señoras y señores, no se achicó, y la tiene la gacela de Venezuela, este es Isaac Polanco, 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 el rebote, quien lo tiene, lo tiene el guerrero Medina, falta sobre Medina, este Medina, está espectacular, espectacular, 17 años, y ya jugó profesional, es importante decirlo, jugó en esta liga de Sibacopa, Sibapac, Sibapac, junto con Jaguares, otro equipo que se llama Jaguares, ¿no? Exacto, yo estuve también jugando en la Sibapac con Tiburones de Progreso, ahí conocí a ese gran compañero, ahí está Emilio Castillo, vamos a ver Emilito, Emilito Castillo, que va para Jorge Salcedo, marcación férrea, que hacen entre puro norteño, ahí está Salcedo, faltas, bueno no, entró la canasta, no hubo faltas sobre Jorge Salcedo, ahí está entonces, el equipo de hormigas, 70 por 41, Centeno, vamos a ver a Centeno, Centeno, que le da la vuelta a todo, va para Naunco, otra vez para Centeno, puede ser esta para el equipo de Tikul, Centeno, nada, el rebote lo tiene Salcedo, Salcedo, vamos a ver a Salcedo, agarra la pelota Salcedo, y quítense todo, señoras y señores, la va a hacer solo Salcedo, entra la canasta de Jorge, el homie Salcedo, 72-41, 72-41, 6 minutos con 25 segundos para finalizar, Vic Jesús Medina, salud a la perla negra, Charlie Ruelas, que todavía no está en la cancha, ahí está Manuel Peralta, miren a Peralta, cómo pelea estos de hombres, señoras y señores, pelea fuerte, sigue siendo para Tikul, Naunco que intenta buscar el espacio, y la va a tirar Manuelito, no entra esa canasta, vemos un cambio de suma importancia, sale un jugador A para meter a otro jugador A, estamos viendo que le dan minutos de descanso a Medina, y entra la perla Ruelas, a ver qué tal vamos a estar, la gente lo pedía en los comentarios, a la perla que ahí está, que se preparen para ver a la perla, entra el triple de la perla Ruelas, señoras y señores, la perla, buen jugador nacido 2012, este Charlie Ruelas, que por cierto estudió la modelo, o estudió la modelo, ahí tenemos a Giovanni Carrillo, Carrillo que va para Peralta, Peralta que deja para Naunco, ahí está Isaac Polanco, miren a Polanco, es un espectacular este jugador Polanco, y ahora tiene Castillo, que va para Felipe Pérez, que entró Felipe Pérez, y va para Salcedo, Salcedo por poco, se le escapa la pelota, y mató a Felipe Pérez, por poco le arranca la cabeza, le dice, tranquilo niño, tranquilo señores, 75-41, y Felipe apenas alcanzó a quitar el rostro, porque también Felipito de eso vive, Felipito también vive del rostro, así que lo tiene que cuidar Felipito, y la gente, te digo que está espectacular acá atrás, que ya poco a poco, la gente, lo que pasa es que este club, Hormigas Mérida, tiene equipos desde categorías, minis, no, micros, hasta los juveniles, y bueno, ya este equipo que es de SIVA 1, no, Lázaro Alonso, Charly, buen jugador, ojalá, la clave hoy también, sí, bueno, ya lo hizo, ya fue, ya fue, algo tarde, y lo que pasa es que, es que si no aparece, bueno, hay que decir, Charly hoy, su peor cuota, en los tres partidos que lleva, Hormigas, tres puntos nada más, bueno, seis puntos ya para Charly, seis puntos ya, en lo que va el partido, pero es que si no aparece Charly, está Orlando, está Claudio, está por supuesto, Francisco y Jorge, o sea, se reparten mucho los puntos, ¿no? Es muy importante decir, y aclarar algo que decían muchas personas, y como decía, Rodman, el jugador de los Chicago Bulls, no siempre se necesita hacer 100 puntos, mientras yo de juego, en mi equipo gane, es lo más importante, ¿y qué más decía cuando estaba de fiesta Rodman? Casi no le gustaba a Dennis Rodman, la fiesta, oye Manolito, te tocó verlo jugar Manolito, porque tú estás chiquitito, ahí está la perla, que va para Francisco Rodríguez, agárrense señoras y señores, falta sobre Francisco Rodríguez, y bueno, la gente nos dice que efectivamente, Charly juega con la modelo, perdón, estudia en la modelo, estudia en la modelo, en la universidad modelo, decíamos porque Rodman es más noventero, más noventero, tú eres U25, ¿no? U22, U21, 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 y el árbitro del amor, pide que se seque un poco ahí, la parte de la, la cancha, platican entre Delmar Mendoza, del coach Víctor Chuk, y también Marco Cetina, para ver las posibilidades que tienen en este partido, entró la canasta de Francisco, falla, es su segundo intento, lo tiene Manuel Peralta, 76-41, falta sobre Manuel, intentaba Felipe Pérez ganar ese rebote, ahí está Isaac Polanco, que enfrenta a la Perla Ruelas, vamos a ver este enfrentamiento, que saca chispas, y miren a la Perla, que no le da espacio, apenas alcanza a sacar ese pase, para Naunco, y va para Giovanni Carrillo, vamos a ver a Giovanni, Giovanni con la marcación del sonorense, Jorge Salcedo, la tiene Centeno, ahí está Naunco, la nueva joya ticuleña, miren a la joya, el rebote, ¿quién lo tiene? Lo tiene Francisco Rodríguez, y vamos a ver a Rodríguez, se relamía esa retacada espectacular, pero decidió mejor, dejamos la pelota en la canasta, para que se asegure, 78-41, Gabriel Basálvarez dice, saludos a la Pantera, Humberto Velásquez, Iris Pérez, Hormigas tiene, desde categoría chupones, o sea, ¿qué años son? ¿son un año, dos años, dos años, dos años, dos años, tres años, sí. Oye, buen hombre, ¿no? Para esa categoría. Es que en el fútbol, es así como que, microbios, ¿no? Microbios, micros. Ahí está Peralta, vaya Peralta. Vamos a ver entonces, a Manuel Peralta, vaya Peralta, sus intentos, 78-41, sigue ganando, Hormigas, queda 4 minutos, con 37 segundos, para finalizar, este tercer cuarto, miren a Polanco, como gana Polanco, la gacela, pero miren cuántas hormigas, regresaron, pero aún así, lo hace Isaac Polanco, ¿eh? No le importó a Isaac Polanco, que venía la marabunta, dijo, yo, aquí estoy, la gacela, brincó por todos los aires, y en sexto, ahí está Claudio, que ya está en la cancha, la tiene, el surgo, Sergio Centeno, y la tiene Giovanni Carrillo, este que llegó de Ciudad Juárez, para hacer, nuevo refuerzo del equipo, de los Búfalos, de Mibalticul, y va para Isaac Polanco, Isaac Polanco, miren a Polanco, el tiro de Polanco, entra la canasta de Polanco, 4 puntos espectaculares, en este instante, para el equipo de los Búfalos, hormigas tienen niños, desde 3, 4 años, ahí está Ani, se vendo, muchas gracias Ani, vamos a ver entonces, Emilio Castillo, Emilio Castillo, que va para, Claudio, no, decide ir para La Perla, y erró su pase Emilio, este Emilio, que es seleccionado de Yucatán, también, Emilio, seleccionado U17, 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 fue en el reciente torneo, nacional, Ademeba, ahí está Karen, dice, 2017, 2018, de ese año, es la categoría chupones, 5 y 4 años, así que, muchas gracias a Karen, y a todos los que nos están ilustrando, muchísimas gracias, ahí está entonces, el equipo de hormigas, que recupera la pelota, miren a Felipe Pérez, le roba la pelota, Isaac Polanco, vamos a ver entonces, jajaja, miren a Polanco, vamos a ver, Anaú, por poco, la tiene Felipe Pérez, que va rápidamente, hasta el otro lado, gana Giovanni Carrillo, miren a Carrillo, si algo no le podemos decir, a Carrillo, es que no se mata en el partido, se mata en el partido, este Giovanni Carrillo, buen jugador Carrillo, y buen jugador también, Manuelito Peralta, que anota Manuel Peralta, 47, 78, está poniendo un poco más, decoroso el marcador, el equipo ticuleño, la tiene Francisco Rodríguez, con la marcación de Isaac Polanco, y este va para Charlie, la perla ruela, otro triple espectacular, de Carlos, la perla ruela, ahí está este buen jugador, este Charlie, que va otra vez, a pegarse rápidamente, contra el número 35, es Isaac Polanco, la gacela de Venezuela, y miren a Polanco, por poco, dice Silvana Góngora, saludos a la escuela, de básquetbol, Linces, de Mario Campos, saludos entonces, a los Linces, que mañana van a jugar, Manolito, mañana van a tener sus partidos, que ya ahora Manuel, se va a reactivar la Liga Tecnológico, de Mérida, una de las ligas de Mérida, más espectacular, este domingo, este domingo empieza la Gran Liga, vamos a ver partidos muy importantes, muy especiales, que hubiéramos querido ver en esta liga, que no nos dio la oportunidad, pero vamos a ver que tal va a estar esa liga, y también se inauguró la del Rogers, y se inauguraron todas las ligas, de básquetbol, que son tradicionales, aquí en Mérida, de Yucatán, y que muchos equipos, de todo el estado, participan, no entraron las canastas, 81, 47, quedan 2 minutos con 20, para finalizar este, tercer cuarto, de larga distancia, Emilio Castillo, de hormigas, intentaba, la tienen a un coque, sale entre dos, Nahum, Paula Cajún, dice, saludos, vamos a Paula, Jesús dice, hoy anda de triples, la perla, si, exacto, ya lleva, tres triples, tres triples, el día de hoy, o sea, los puntos que ha generado, ha sido por puro triple, así es señores, buen jugador, la perla, Ruelas, vamos a ver a Nahum Co, otro también buen jugador, otro jugador, este Nahum, Nahum Co, si no estoy mal, es también nacido, entre 2004, 2004, 2005, este Nahum Co, es jugador menor también, gana la pelota, Francisco Rodríguez, y una semanita más, que te parece, que sea como que, el mejor jugador menor, de la jornada, Orlando Medina, es, pero ya le está pisando, los talones Claudito, ya le está pisando, los talones Claudito, vamos a ver entonces, San Francisco Rodríguez, es para el equipo, de hormigas, hay cambio, sale Emilio Castillo, entra Principito Martín, 81-47, queda menos de dos minutos, se prepara para cerrar el partido, Manuelito Braga, y vamos a ver entonces, al número 23, lo va a intentar de larga distancia, Francisco Rodríguez, no en sexta, y la tiene, Zurdo Centeno, vamos a ver entonces, a Sergio, que va para Giovanni Carrillo, y este va para Isaac Polanco, ahí está Polanco, entra la canasta de Isaac Polanco, y bueno, pues ya la costa, 81-49, un minuto con 35 segundos, para finalizar el tercer, ¿cuánto ahí está el Oso Bersunza? ¿Qué pasó con el Oso Bersunza? Es, es pelota para el equipo de Búfalos, exacto, así es, así entra la pelota, y es como si hubiera caminado, entonces se le da la bola, al equipo contrario, exacto, así es, estamos viendo lo importante también, que Isaac Polanco, tiene un gran movimiento de balón, y cada vez que él tiene la bola, lo dejan libre, le está generando puntos, también esa defensa muy pegada del Oso, Bersunza tira, y no queda la bola, pero veamos, esa Bersunza corriendo, todos tapón, señores, de Giovanni Carrillo, pero, responde, responde también Superman, esto es importante, tener esa vergüenza deportiva, tener esa fuerza que da ganas de jugar, vemos una defensa muy pegada, Giovanni Carrillo, también un gran jugador, con movimiento, con estadísticas, con balón, con movimiento de balón, vemos a la gacela, señores, oye, que falta, señores, este movimiento, es un Eurostep, Eurostep, es un Eurostep, Eurostep, muy bien estudiado, por lo que veo, y por poco, el estilo de salida, ¿sabes qué? pues le valía para todo lo que, pues este, se invierte en este gran jugador, exacto, o sea, es muy importante tener estas nuevas jugadas, nuevos movimientos, que ahorita, nos siguen sirviendo mucho, y cae libre, 83, 50, 46 segundos por jugar, los dos libres cayeron de Isaac Polanco, cambios, cambios, el cambio, va a ser, de, el homie salcedo, por, Francisco Superman Rodríguez, ahora si, ya empiezan a rotar, a los refuerzos, exacto, o sea, es también, darles, segundos para respirar, Charlie, moviendo la bola, estamos viendo también, que está una quinteta muy fuerte, señores, falta, un golpe en la cara, un golpe duro, pero, por fuerza, no se dobla, el Charlie, es que por ejemplo, físicamente, Charlie, y este, y Orlando, son, y Claudio, son más diminutos, que los jugadores, de, del equipo de búfalos, pero tienen una agilidad, explosividad, que los suple, que suple esa fortaleza física, y es difícil de tenerlos, claro que delgaditos y todo, pero, dichosos, no, dichosos como dicen por ahí, como dijimos al inicio, en huesos difíciles de rueda, es muy importante, a veces jugadas que decimos, que los segundos que les han dado, Isaac Polanco, cuidar un momento de balón, sillita, ah, cuidado, 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 ¿sabes qué pasó? que en que quiso detener a Naunco, como que, le hizo un banquito, Exacto, sillita, se le conoce, vulgarmente las canchas, se duele un poco, y pide un cambio, ¿por qué? porque también es muy importante, mantener, el bienestar de nuestros jugadores, dice Dani Magaña, poco a poco se acercan, esperemos les alcance, lo dudo, el equipo de hormigas, todos juegan parejo, y tienen mucha velocidad, Dani, que es aficionado del equipo de Ticul, pues sí, está complicado, vamos a ver a Naunco, falla, Naun, no le ha ido bien a Naun, en los tiros libres, le ha tenido muchas posibilidades, Naunco, y la verdad es que ha fallado, bastantito, esperemos que en esta, Naun se recupere, falla, Naunco, la tiene Carlos, la perla ruelas, y va para allá Martín, vamos a ver entonces, 26 segundos, 25 segundos, es muy importante también, ver esos movimientos, para el kit, señores, se los estoy diciendo, no tenemos que dejar, jugar así a las hormigas, porque nos van a comer, ahí vemos a Isaac Polanto, con ese gran movimiento de balón, estamos viendo a un Kairi Irving, yucateco, venezolano señores, bueno casi yucateco, casi yucateco, adoptado, adoptado como yucateco, es un gran jugador, tiene gran movimiento de balón, o sea, oye como que huele, y apesta para ser quien, podría ser, huele como para que lo lleve a mi casa, señores, se lo vuelvo aquí, Maruelito Bragas, está destapando, señores y señores, saludos, Enrique Romero, dice, vamos hormigas, entra en la canasta, del nuevo amor, de Manolito Braga, Isaac Polanco, y también saludos, a Miguel Ángel, Villanueva, espada, saludos, universo deportivo, excelente transmisión, gracias, y chamoy para Miguel Ángel, de la Universidad Modelo, puede ser de larga, Isaac Cerroela, por poco, por poco, toca el tablero, también eso es muy importante, esos tiros de fantasía, que nos alientan, como el niño, así es, bueno, finaliza el tercer cuarto, 86, 52, el equipo de hormigas, está venciendo, al equipo de Tikul, y Manolito, como viste este tercer cuarto, y sabes que, aparentemente, le van a dar descanso, los refuerzos, los veo con las negras intenciones, de descansar, este, en este último cuarto, realmente, creo que también es necesario, para poder, demostrarnos, como jugadores, y como equipo, que a pesar de los refuerzos, nosotros podemos solos, porque realmente, han estado sacando la chama, muy importante, esos jugadores, teniendo muchos esfuerzos, ventajas, desventajas, también, darnos a conocer, esto de, queremos ver también, que a pesar de tener refuerzos, las hormigas, son un equipo difícil, y duro de roer, como el hueso que dijimos, o sea, es un equipo completo, señores, tiene tiradores, tiene movedores, tiene postes, tiene, bueno, jugadores que tienen, muchos recursos técnicos, tácticos, muchos recursos técnicos, tienen, la mayoría disparos, de larga distancia, y eso que no está en Shaq, no está en Shaq, tienen disparos, de larga distancia, de media, y bueno, vamos a las estadísticas, y si te parece, Manolito, Francisco Rodríguez, es el mejor hasta el momento, 24 puntos, Jorge Salcedo, 20 unidades, Orlando, el Guerrero Medina, 13 unidades, Carlos Ruelas, 9 puntos, Claudio Pérez, 20 puntos, por el equipo de Ticul, Isaac Polanco, 25 puntos, Giovanni Carrillo, con 5 unidades, Sergio Centeno, con 5, Manolito Peralta, Manolito Peralta, 6 unidades, Tapita Ek, 3 puntos, y Naunco, con 6 unidades, así que, bueno, hasta el momento, al que vemos aquí, en primer plano, Superman Rodríguez, el mejor canacero, el mejor canacero, del día de hoy, señores, Román Pedraza, porque, quiere salir en la tradición Pedraza, a ver si manda, solo Pedraza está concentrado, está concentrado, gran árbitro, también, de ligas importantes, capitado muy grande, claro, bueno, nos vamos al último cuarto, Manuelito, y gente que nos está escuchando y viendo, vamos a ver entonces a Jorge Salcedo, ahí está el último cuarto, vamos a ver cómo, uy, le faltaron 2 centímetros, 2 babies, o 2 soldados de chocolate, ahí en Martín, para que pueda alcanzar esa pelota, vamos a ver entonces a Luis Ech, ahí va para Isaac Polanco, marcación de Orlando, Bebina, qué difícil, le pusieron la chamba a Isaac Polanco, porque, o le ponen a Orlando, o le ponen a Carlos Ruelas, ahí está Isaac Polanco, como quiera, miren cómo sacó ese disparo, hay faltas de Orlando, vamos a ver cuántas faltas están hablando, me parece que 3 faltas o 2, porque ha sido también, hay que decirlo, difícil parar y detener a este Isaac Polanco, buen jugador este Isaac, 86-52, Angelito Novelo, la maravilla, Novelo, ahí está, 2 faltas, 2 faltas para Orlando Medina, ahí está Isaac Polanco, entra la canasta de la gacela de Venezuela, vaya que es una gacela, agarra la pelota y parece que no toca el piso, se va suspendiendo, este Isaac Polanco, si así lo hubiese querido a él, igual y hasta atleta hubiese sido, corredor de 400 metros planos, o saltador de altura, o de longitud, tiene el atletismo, ahí está, pierde la pelota, entonces Claudio Pérez, pelota para quien va a ser, dice Villajuana, David Villajuana, dice tranquilos, voy a ver el bar, va a ver Pedraza, Pedraza le dice, lo viste, no lo viste, no me eches la bronca a mí, le dice Pedraza a Villajuana, y entonces Villajuana dice, ¿sabes qué? no la vi, pero bueno, va para el equipo de Ticul, ahí está entonces, el equipo de Ticul, a través de Sergio Centeno, va para Isaac Polanco, Isaac Polanco, con la marcación de, Orlando Medina, el guerrero Medina, vamos a ver entonces, a Isaac Polanco, que pide apoyo, Giovanni Carrillo, le da el apoyo, hay falta de Jorge Salcedo, sobre Isaac, se dan la mano entre Giovanni, estos dos buenos jugadores, Giovanni Carrillo, Isaac Polanco, van a ser una buena mancuerna, digo, es poco tiempo, que llevan juntos, tres partidos, pero no les había tocado, un partido de este alto nivel, y van a mejorar, seguramente estos dos, que traen un excelente nivel, van a mejorar, ahí está Carrillo, entra la canasta, de Giovanni Carrillo, complicado y todo, pero ahí está, Giovanni Carrillo, de Ciudad Juárez, para Yucatán, señoras y señores, Giovanni Carrillo, siete puntos ya para Giovanni, treinta puntos la diferencia, treinta puntos de diferencia, el partido de hoy, señores, puede Ticul remontar, puede Ticul remontar, la camarada, la camarada, cuando está viendo, dice, ¿sabes qué? Creo en Ticul, puede remontar, vamos a ver, ahí está entonces, Giovanni, el tiro de Giovanni, entra la canasta, señoras y señores, de puntito en puntito, ahí está Ticul, de puntito en puntito, vamos a ver a los ticuleños, a los de la perla del sur, miren entonces, a Martín, cómo se mueve hasta el otro lado, la tiene Claudio, el kit Pérez, miren al kit Pérez, joya del básquetbol yucateco, ahí está con Francisco Rodríguez, entra la canasta de Francisco Rodríguez, Francisco Rodríguez, que por cierto, hace por allá, una jugadita espectacular, que va para Giovanni Carrillo, ahí está entonces, Giovanni Carrillo, pantalla que hace Ángel Novelo, y ya van para Luisito E, este que va para el zurdo, puede ser el tiro de la maravilla, la maravilla que va para Luis E, pero miren cómo se pega, Principito Martín, la tiene la maravilla, la maravilla, la maravilla, nada, la tiene entonces Claudio Pérez, miren a Pérez, parecía falta sobre Pérez, y Román Pedraza dice, nada, gana la pelota, ¿qué está pasando? Dice Jorge González, que Polanco está solo, ¿cómo ves, Manolito? Polanco, no está solo, no está solo, está, teniendo un juego difícil, ¿por qué? Le ha faltado ser más ofensivo, a los jugadores de, de, de Vival, ¿no? Exacto, porque también es importante ver, que, tiene un montón de jugadores encima, oye, yo veo a Centeno, a Tapita, veo a todos, a Giovanni, bajándose, ¿no? Fajándose, exacto. Pero tiene toda la razón, nuestro, nuestro, nuestro seguidor, ¿no? Obviamente se refiere a la parte, ¡Ja, ja, ja! El público lo pedía el día de hoy, espectacular, retacada, señoras y señores, de Francisco Rodríguez, señoras y señores, más de dos metros de altura, Francisco Rodríguez, Superman, por algo es el Superman, se suspende por toda la área, el showman, el titán del circuito yucateco de Barón Sexto, Francisco Rodríguez, responde, Isaac Polanco, la tiene de nueva cuenta, Francisco Rodríguez, que le pone calma rápidamente, que va para Claudio Pérez, y otra vez, Francisco, 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 Pauli cuenta, señoras y señores, la gente decía, como que no está metiendo muchos puntos, los refuerzos de hormigas, y ahí está, ¿para qué los hicieron? Despertar, Manuelito, tú le estuviste diciendo cosas antes del partido, Manuelito, ¿qué puedo decirle a esos grandes jugadores? Veanlo, dice Lázaro Alonso, Superman es Superman, definitivamente, definitivamente, Superman Rodríguez, bueno, y como que no quiere dar cosas, Superman ya superó los 30 puntos, así que puede amanecer como líder del canasteo, cuidado, porque está descansando el Pigi Velázquez de los mapaches, ahí está entonces la maravilla, la maravilla que va para Isaac Polanco, vamos a ver entonces a Polanco, Polanco, falta, Orlando el Guerrero, Orlando el Guerrero, nunca deja de pelear ese chamaco dentro o afuera de la cancha, es un guerrero en toda la experiencia de la palabra, señores, así es, y bueno, tenemos entonces, bueno, dice Mar Flores, vamos hormigas, Mar Flores, que por cierto, es fan número uno, del Homie Salcedo, va a número uno, vamos a ver entonces a Isaac Polanco, este que por cierto, el nuevo amor de Manolito Braga, entra la canasta de, nuevo fichaje de King, señores, próximo, que no te escuche, no te ticule, le van a molestar, ahí está entonces Polanco, vamos a ver a Polanco, entra la canasta de Isaac Polanco, y bueno, la cosa ya está, 93-59, ahí está Ian Martín, que va para Francisco Rodríguez, Francisco Rodríguez, que viene con velocidad, Francisco, hay falta entonces, de Giovanni Carrillo, cuántas faltas ya tiene Carrillo, es falta de Giovanni, y tres faltas, tres faltas, canasta que anota, es Francisco Rodríguez, ocho puntos solamente en este cuarto, ya lleva 32 unidades, falla entonces, la tiene Giovanni Carrillo, Giovanni Carrillo, que busca a Isaac Polanco, ahí está Isaac Polanco, rápidamente, Tikul quiere descontar, ahí está Polanco, buena canasta de Isaac Polanco, vergüenza deportiva, de Isaac Polanco, que dice, no me importa, cómo está el marcador, yo voy con todo, para eso estoy aquí, para eso me trajeron, ahí está entonces, el equipo de hormigas, la marabunta hormigas, y miren entonces, a Salcedo, entra la canasta del homie, que no se quiere quedar atrás, y quiere ser también parte del show, de esta noche, aquí en la duela de Francisco de Montejo, el hormigal, de estas super hormigas, de, el club, básquetbol de hormigas, bueno ahí está entonces, uy que, miren el principito Martín, ahí está entonces, Johnny Carrillo, ahí está Carrillo, de larga distancia, Carrillo por poco, la tiene Polanco, en este, con este rebote, vamos a ver entonces, qué pase, señoras y señores, para Centeno, no le aprovecha Centeno, Arturo Wong, árbitro también del SIVA, dice, qué poderoso se ve el equipo hormigas, muy bien armado, gracias por transmitir, universo deportivo, así es, bien armado, está el equipo de hormigas, ya entró, bueno ahora sí, le dan descanso al homie, y bueno el marcador, 96-61, quedan 6 minutos, con 23 segundos, para finalizar, Felipe Pérez, señoras y señores, falta de Felipe, y dice Pedraza, que hay falta de Polanco, pero Polanco dice, de dónde, bueno, igual y ya lo sancionó, vamos a ver cuántas faltas tiene Isaac, Isaac dos faltas nada más, falla Felipe Pérez, ha peleado el equipo de Tikul, ha peleado Tikul, lo ha dejado todo en la cancha, desde la dirección técnica, hasta los jugadores, todos lo han dejado todo en la cancha, pero es un equipo muy complicado este de hormigas, tiene muy buenos jugadores, todos nivel top, todos nivel A, falta de Claudio, el kit Pérez señores, hay que jugar con un poquito más de tranquilidad, ahí vemos a Gio, defendiendo muy pegados, también a Giovanni, jugando fuerte, pasamos a la Centero, de reversa, de reversa mami, lo intentaba Centero, oye quedan menos de 6 minutos, por jugar de este último cuarto, la tiene Claudio Pérez, que va para Felipe Pérez, Felipe Felipe Los Pérez, ahí están los Pérez, ahí están los Pérez, no son familiares, pero, y están atendiendo con todo, a este, el homicidio alcedo, el homicidio alcedo, 98-61, ahí está Isaac Polanco, que va a ir para Giovanni, Giovanni Carrillo, miren a Giovanni Carrillo, que te decía que Giovanni, pelea con todo, dice que es Superman, y que nada, no pitan nada los árbitros, y le están diciendo muchas cosas, aquí lo veo, y los árbitros no lo ven, ¿no? La gente, que está en todo su derecho, de emitir su opinión, por supuesto, la mejor opinión, la tiene usted, ahí está entonces, el equipo de Tikul, que volvemos a insistir, han peleado con todo, por supuesto, ahí vemos a, a Sergio Pereira, a, a nota Giovanni Carrillo, vemos también, al príncipe de las hormigas, a este, Irán Sosa, a la coach, a Marisol Rosel, y a Dani Zuc, que están contentos, por cómo está jugando, el equipo de hormigas, pero hay que decir, que también Tikul, ha defendido bien, ha guerreado, ahí entró la canasta, de Giovanni Carrillo, y bueno, Carrillo, que por supuesto, también, ya está superando, llegando a los 10 puntos, en lo que va de este partido, Felipe Pérez, falla, Felipe, la tiene Peralta, la tiene Carrillo, ahí está Giovanni Carrillo, que ha sido un guerrero, este Carrillo también, buen jugador del equipo, de los búfalos, la tiene Isaac Polanco, de larga distancia, Polanco, entra el triple Polanco, despertó a todos Isaac Polanco, ahí está este Isaac Polanco, 98, 66, cinco minutos, nos restan de partido, ahí está Carlos Ruelas, pase para Felipe Pérez, Felipe Pérez, Felipe Pérez, nada, la tiene entonces, el equipo de Ticul, rápidamente, que va para Isaac Polanco, vamos a ver entonces a Polanco, miren a Polanco, señoras y señores, vamos a ver a Carrillo, Carrillo, nada, el rebote lo tiene, Sergio Centeno, que buscaba a Polanco, pero, estaba complicado para Polanco, sin embargo, como sea, sigue siendo pelota, para el equipo de Ticul, ahí está entonces, el equipo ticuleño, los de la perla del sur, vamos a ver entonces, a Giovanni, lo va a intentar otra vez Giovanni, Sergio Centeno, ahí está Centeno, entra la canasta de Sergio Centeno, dice Santi, buen partido, así es, buen partido, por poco roba Polanco, va hacia afuera, Charlie va para Superman, y la tiene Polanco, atacan tres, defienden dos, vamos a ver a Polanco, va para Naunco, Naunco, ¿cómo le va a hacer Naunco? hay falta de antes, el árbitro del amor, David Villajuana, sanciona falta, ya está en la cancha, Ricardo Gio, Emilio, Emilio Castillo, cinco faltas, cinco faltas de, de Charly, la perla rola, se va entonces, de la cancha, de la duela, Carlos, la perla rola, por cinco faltas, ahí está entonces, la canasta, ahora sí, ahora sí, la canasta de Naunco, siete puntos, ya para Naunco, vaya Naunco, su segundo intento, va a ser difícil, que alguien venza, estas hormigas, un equipo muy difícil, un equipo, bastante nutrido, de grandes jugadores, eso va a ser, lo difícil, lo complicado de ser, a ver, quién le va a poder dar cara, vamos a esperar, a ver qué es lo que pasa, en los siguientes partidos, ahí está entonces, Isaac Polanco, 98-69, se está, miren qué buena canasta, buena canasta, de Sergio Centeno, buena canasta, del equipo de los Búfalos, que van a cerrar con todo, 98-71, ahí está entonces, Emilio Castillo, Emilio que va para Ricardo Gio, Ricardo Gio, de larga distancia, es de dos, fue de dos, está bien, 100 puntos, Ricardo Gio, anote ese doble, buena canasta, Ricardo Gio, 100 por 71, de larga distancia, lo intentaba Giovanni Carrillo, ahí está Sergio Centeno, y ya la pelota, la pelea fuerte, el equipo de Búfalos, la tiene Búfalos, ahí están los tituleños, hay faltas sobre Sergio Centeno, Sofía Estrada, dice, es hormigas, 100 por 71, volvió a llegar a los 100 puntos, a las tres cifras hormigas, tercer partido consecutivo, tercer partido consecutivo, se los dije señores, es muy importante también, tener esa progresión de puntos, y hoy lo estamos viendo, 100 puntos, a base de esfuerzo, de caídas, también de pérdidas de balón, tiro de Centeno, y nada señores, 100 a 71, el día de hoy, un partido que, pues desde el principio, se veía difícil, para el equipo de Búfalos, pero este partido, Manuelito, le va a servir, sin lugar a duda, después seguramente, volverán a ver la transmisión, verán los errores, verán, estudiarán, y creo que todos los equipos, ya se tienen que poner, muy tácticos, con las hormigas, para ver, de qué forma, no solamente llegar acá, sino, mostrarse un poco más tácticos, pelota, de larga distancia, que intentaba Giovanni, darle a Sergio Centeno, no llegó, pero creo que los equipos, ahora se tienen que poner, muy tácticos, entrenar fuerte, para poderles competir, verdad, ahí está entonces, Emilio Castillo, que va para Felipe Pérez, 3 minutos, con 19 segundos, para finalizar el partido, la tiene Emilio Castillo, ¿entró, con toda la canasta? No, no cuenta la canasta, no con toda la canasta, sale, Superman, Rodríguez, entra, el oso versus, y entre aplausos, se va Superman, vamos a ver a Emilio Castillo, vaya Castillo, ese intento, que bueno, y ya vemos a mucha gente, que ya está, ingresando a la duela, porque quiere, las fotos con el Superman, y con todos, vamos a ver a Castillo, vaya Castillo, intentaba por ahí, Claudio Pérez, hacer ese contrarretero, remate, pero no pudo entrar, la tiene Isaac Polanco, vamos a ver entonces, a Isaac Polanco, que va para Giovanni Carrillo, uy, buena intención de Claudio, buena intención también, de Giovanni Carrillo, ahí está, este, Naunco, Naunco, vamos a ver entonces, cuidado con Giovanni Carrillo, que salió lesionado, David Villajuanas, detiene las acciones, dice, tranquilos, y le van a dar minutos, a, a Eric Ávila, sale Giovanni Carrillo, un poco lastimado, de todo lo que había pasado, ahí está entonces Eric Ávila, chamaquito, que también viene de los, de los mayas, de mi Balticul, ahí está entonces, el equipo de, de Búfalos, vamos a ver a Naunco, Naunco, buena jugada de Naunco, Faul y cuenta, Faul y cuenta de Naunco, cerrando con todo el equipo de, de Búfalos, 74 por 100, entra la canasta de Naunco, cerrando bien con todo Naunco, 75 por 100, 100 por 75, 25 puntos la diferencia, una diferencia de 25 puntos, pero que puede recortar todavía, el equipo de, de, de Ticul, ahí está Ricardo Gio, vamos a ver entonces a Ricardo Gio, cerró también bien Ricardo Gio, entró bien, y enchufado a este último cuarto, 102 por 75, quedan dos minutos con 20, ahí está entonces, este Polanco, vamos a ver a Polanco, Polanco va a intentar ese pase, espectacular que era para, a Sergio Centeno, pero no llegó, Luis Jorge Oqueda, bien jugado, Búfalos, sin reclamos y peleando, así es, así es, la verdad es que cayó con la, con la frente en alto, exacto, o está cayendo con la frente en alto, 100%, o sea, quedan dos minutos, 2, 18 de juego, o sea, es muy importante, dice Lupita Ortiz, los árbitros necesitan urgentemente, capacitarse, para hacer bien su trabajo, trajeron como 250 cursos, antes de arrancar, trajeron, trajeron como 250 cursos de, 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 de básquetbol y de arbitraje, uy, que canasta espectacular de Emilio Castillo, eh, canasta espectacular de Emilio Castillo, y me gustó esa, eh, me gustó esa canasta, y bueno, los árbitros ahí los vimos capacitarse, ¿no Manolito? Los vimos capacitarse, exacto, así es, o sea, es muy importante, y también tenemos que entender, que es perspectiva, desde el punto del árbitro, no de los otros, o sea, es un trabajo, de suma importancia, y que canasta, Isaac Polanco, señores, tu pollo Manuelito, tu pollo, tu pollo Manuelito, bueno, dice saludos a Paula Ramos, saludos, que canasta de Felipe Pérez también, y como que todos empiezan a soltarse, ya en lo último de este, de este partido, eh, vamos a ver entonces, eh, el disparo de larga distancia, parecía que entraba, de Manuelito Peralta, nada, dice Mar Flores, fans del homie, fans del homie, también, y de mi Manuelito, ya no tiene fans mi Manuelito, jajajaj, todavía, todavía, el zurdo, vamos a ver entonces, a los ticuleños, ahí están aún, por poco, la tiene Sergio Centeno, queda un minuto con 15 segundos, para que finalice este partido, 206 por 77, vamos a ver a Isaac Polanco, Isaac Polanco, la tiene otra vez, Polanco, no está entrando, ¿qué está pasando con Polanco? bueno, queda un minuto de partido, Manuelito, es, un minuto para que se acabe esto, un minuto de, un juego muy intenso, que hemos visto de ida, corre, de, está regresando, de golpes, de caídas, de clavadas, del Superman, vamos a ver qué tal, están sus tiros de Polanco, el día de hoy, no ha fallado casi ninguno, le sale su tiro, Isaac Polanco, el día de hoy, un tiro fallado, son dos libres señores, a ver qué tal, los dos fallados, pues ya no es la verdad, es muy importante tenerse, esa fuerza, porque también, queremos decir, vean, seleccionado nacional, señores, fall y cuenta, en one, señores, gran compañero, y gran amigo, Ricardo, otro pollo tuyo, Ricardo, también, Ricardo, joya del básquetbol, joya del básquetbol, yucateco, gran amigo, también, ha formado parte de, que se ha, reforzado, que es muchas veces, a sus inicios, su libre, cada de Ricardo, yo, jugador muy importante, vamos a ver, la defensa, que le tienen pegado, Isaac Polanco, que desde el inicio, se los estoy diciendo, se le traba con la camisa, vamos a ver a la una, a ver qué tal está, lo roba Ricardo, Gio, vamos a ver, él tiene la posibilidad, de clavarla, pero la prefiere asegurar, ay señores, esas canastas, señores, hay que tomarlas, con tranquilidad, porque queriendo o no, al final de un partido, es importante, darlo todo, se va de calle, el oso Versouza, con el Kid Pérez, ay señores, se los estoy diciendo, hay que seguir dándole esfuerzo, aquí vemos a Tikul, no rindiendo, se no tirando la bola, 22 segundos, Isaac Polanco, el Kyrie Irving, venezolano, señores, vamos a ver, qué tal tiene, esos movimientos, los cross, pantalla, tiro de 3, 3 puntos, señores, queriendo o no, ya van, 20, 33 puntos, de diferencia, queriendo o no la cosa, 5 segundos, ya van a terminar, van a dar por, ganar el partido, aquí finaliza el partido, señoras y señores, finaliza el partido, el equipo de hormigas, vence 113 por 80, al equipo de los búfalos, de mi Balticul, en un cierre espectacular, que tuvo el equipo, de, el equipo de hormigas, hay que decirlo, 113 por 80, en un partido, donde pues, hay que decirlo, hormigas dominó, todos los cuartos, dominó el partido, hay que felicitar, también al equipo, de los búfalos, que lo dieron todo, lo dieron todo, fue un partido complicado, y, y en los comentarios, la gente puede decir, bueno, ganó contundentemente, hormigas, sí, pero quiero ver, quién va a ser el guapo, que les ponga cara, a estos de hormigas, bueno, pues señoras y señores, muchas gracias, es hormigas, muy bien hormigas, Ismael Chau, ni con los mejores hábitos, hormigas, fue superior a Tikul, bueno, si hay un poco de eso, hay que decirlo, no, muy buen jugador, Polanco, es súper rápido y preciso, aquí fan de la perla, muy bien, sí, bueno, la gente tiene sus puntos, diferentes de vista, todos son respetados, todos son respetables, y ya veremos, qué es lo que se va desarrollando, en los siguientes encuentros, señoras y señores, el equipo de hormigas, es el ganador, de esta, de este partido, nos cerramos la transmisión, y nos vamos, a las entrevistas, Manolito Braga, muchas gracias, por estar por nosotros, Manolito, muchas gracias, a Universo Deportivo, muchísimas gracias, por dar esa oportunidad, de seguir, arreglar esos juegos, tan importantes, como son de la SIVA, y aquí estamos, para servirles, no olvides dar tu cuota, Manolito, no es gratis esa, es cierto, pues buenas noches, a todos, muchas gracias, y nos vemos, en un momentito, y nos vemos, y nos vemos,